Vamos a continuación a ofrecer las palabras del segundo vicepresidente de la mesa directiva, el congresista de Podemos, que es médico de profesión, Enrique Wong. Lo conocemos de hace muchos años, un médico de mucho prestigio que ingresaba a la política, pero que felizmente no ha perdido la sensibilidad social, no ha perdido la sintonía que tienen que tener los congresistas, porque los congresistas elegidos tienen una responsabilidad, no están en una nube, no están en una situación por encima de la línea horizontal de los peruanos. Y creo que lo que vamos a escuchar del congresista Enrique Wong Pujada es un ejemplo en el que tienen que mirarse. Si algo tenemos como comunicadores que destacar es eso, para que los congresistas que todavía tienen las anteojeras ideológicas y partidarias, se quiten de ella y vean con ojos diferentes la situación de nuestro país, sobre todo de los peruanos que menos tienen. Vamos a escuchar las palabras del congresista Enrique Wong. Saludo al Premier y a su gabinete. Presidente, hemos escuchado el mensaje dentro de un marco constitucional y democrático. Nosotros queremos la unidad del congreso, queremos la gobernabilidad, no queremos tener un quinquenio perdido, que originó una inestabilidad política, que hubo cuatro presidentes en un quinquenio. Tampoco queremos sistemas económicos que vayan a empobrecer más, como lo vemos en todas partes del mundo. Presidente, el congreso por primera vez llega con una confianza del 40%. El pueblo tiene esperanza en el congreso. Démosle esta oportunidad de trabajar unidos. Concertemos esfuerzo. Tenemos que luchar por los pobres. Es cierto, pero de eso necesitamos unidad. Demos la ventaja de la duda. ¿Por qué no podemos tener esperanza si dentro del congreso tenemos el control político? Cualquier ministro que tenga problemas, que sea acusado de corrupción, nosotros lo podemos vacar. ¿Para qué estos y qué problemas nos originamos? Nosotros vamos a, en la bancada, vamos a definir para dar ese mensaje que debe ser de unidad, de concertación y de gobernabilidad. Gracias. Excelente. Excelente, Miguel Ángel, un comentario. Unidad y gobernabilidad. Las palabras claves del congresista.